Mujeres, lo que nos queda podemos Perseverancia, pasión y convicción es lo que nos demuestran estas mujeres en la siguiente historia Bueno, profe Georgina, muchísimas gracias por recibirnos La verdad que nos llamó mucho la atención saber y aprender qué es el Jiu Jitsu brasileño Bueno, el Jiu Jitsu brasileño es un arte marcial que tiene sus comienzos hace miles de años atrás en lo que era origen japonés después hubo modificaciones en el medio y tuvo, lo que hacemos nosotros, origen brasilero, occidental Contanos un par de pautas para que entendamos de qué se trata esto, ¿no? Bueno, no hay golpes Es un arte marcial en el cual la base es la defensa personal Arrancamos luchando de parado Es el menor tiempo que transcurre porque lo que queremos es ir lo más rápido posible al suelo para lograr someter al compañero o al oponente que puede ser a través de hiperextensión de las articulaciones ya sea de rodillas, codo, hombro o lo que es estrangulamiento ¿Cómo apareció este deporte en tu vida que te llevó a tener títulos internacionales? Bueno, antes estaba haciendo lo que es kickboxing o hacer otro tipo de disciplina y conocí esto a través de una persona empecé haciendo las dos cosas y después tuve que elegir y uno se visualiza cómo se ve de acá a 20 años Yo no me veía golpeando, sino que me veía haciendo esto Primer cinturón negro de la Argentina Sí, sí, sí Qué orgullo Sí, la verdad que sí, no he esperado porque uno en realidad no espera las fajas o cinturones sino que se van dando se van dando y cuando te diste cuenta ya pasó todo ese tiempo y la verdad que no me lo esperaba ¿Cómo es la relación con los varones cuando empezaron las chicas a participar de este deporte? Yo creo que... Vos que sos una de las primeras, ¿no? Siempre respetan todo O sea, es más, los primeros hace como 10 años atrás hasta nos sobrecuidaban, o sea, nos sobreprotegían porque pobrecita Ahora ya no sé si nos protegían tanto No sé, ¿eh? Bueno, profe, campeona, te esperamos de nuevo en las competencias Ojalá Ojalá Por un buen regreso entonces Por un buen regreso Gracias, Jordi Bueno, Soli, muchas gracias por recibirnos Gracias a vos, Cali La verdad que te vemos muy involucrada con este deporte Porque no arrancaste con este puntualmente, ¿no? No, no, no Yo arranqué a los 16 años con karate Estuve compitiendo Y me encontré con el jiu-jitsu Que empecé a practicarlo y me quedé Fue un amor a primera vista Amor a primera vista Hasta el día de hoy lo sigo practicando Y ya karate no lo practiqué más Vos recién hablabas de que buscamos un complemento Sí También veo que da mucha seguridad En cuanto a lo que es la defensa personal Digo, en estos momentos En donde uno por allí en la calle No la pasa bien, ¿no? Sí, sí Te da mucha confianza, ¿no? Yo lo noté apenas empecé a entrenar Lo que uno no está acostumbrado Que te lleven al piso La desesperación, es más Pensás bien lo que vas a aplicar Las técnicas, la confianza Y también como... Yo lo tomé como un estilo de vida No solamente la parte física Emocional, todo Veo que es muy inclusivo, ¿no? Hombre, mujeres, chiquititos Con discapacidades Digo, es muy inclusivo No, el jiu-jitsu no discrimina Es para todos No importa el peso Si tiene alguna discapacidad Todo Para todos Incluye a todos Bueno, Sole, muchísimas gracias Por muchos años más En este deporte Que veo que realmente te robó el corazón Sí, me encanta Gracias Muchas gracias ¿Tenés alguna historia para contarnos? Enviándose un mail a historiasdemujeresTV ArrobaJuanMail.com Estas son historias de mujeres Que merecen ser contadas Y mostradas Mujeres